Por eso tenemos una entrevista aquí importante, Priscila. Así es, ya llegó al estudio Carmen Lucía Munguía. Carmen es la secretaria ejecutiva del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Sonora, El Cipina, porque también nos tiene los detalles de esta interesante firma de convenio que también viene a traer grandes beneficios para las madres en época lactante. Carmen, muy buenos días. Hola, buen día Priscila. Alberto, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿de qué se trata este programa? Platícanos, por favor. Es importante en el contexto de la niñez y la adolescencia que estamos viviendo. ¿A qué consiste? ¿Puntualmente el convenio con las cámaras empresariales? Ok, bueno, hay que poner un poquito de contexto, ¿no? Primero tenemos una iniciativa del gobernador del año pasado que se llevó al Congreso del Estado y entonces se están viendo beneficiadas madres trabajadoras afiliadas al Istezón. Se elevó de 14 semanas a 24 semanas la licencia de maternidad. Que esto es la recomendación ideal de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Y justo eso es lo que reconocía el día de ayer el representante de UNICEF en México. Decía, es que esto no puede quedarse en lo local. Es que esto tiene que trascender como una buena práctica a nivel internacional. Porque es que eso no... Esto no... Es algo extraordinario, vaya, pues, ¿no? Es una muy, muy buena práctica, pero ya a nivel internacional, ¿no? Entonces, bueno, eso sucedió desde el año pasado. Y del 24 de octubre de 2022 al 17 de marzo estamos hablando de que esta propuesta del señor gobernador, quien, lo repito, también funge como presidente del SIPINA, ha ya arrojado un resultado de 343 licencias de maternidad expedidas, ¿no? Estas licencias son de 24 semanas y las mujeres pueden tener el 100% de su sueldo. No tienen que renunciar ni nada de esto. Reciben, digamos, el apoyo, ¿no?, para poder amamantar a sus bebés. Y de estas 343 licencias que ya se han expedido por parte del ISTEZON, el 90% se está, digamos, concentrando en cinco municipios. En Hermosillo se han expedido 186, KGM 61, Navojoa 31, Nogales 19, Guaymas 13. En otros nueve municipios está el 10%. Hablamos de Caborca, San Luis, Peñasco, Cananea, Aures, Benjamín Gil, Guatabampo, Magdalena y Moctezuma. Pero esto, pues, no es suficiente porque, digamos, que solamente beneficia a madres que son derechohabientes del ISTEZON. Pero es una buena práctica y es una manera de poner el ejemplo y, digamos, de decir, no pasa nada. No se colapsa el sistema, ¿no?, por una mamá que está amamantando su bebé. Al contrario, los beneficios son muchísimos. Pero también viene entonces esta iniciativa del gobernador de decir, bueno, ¿y qué más podemos hacer? Pues, lactarios. Necesitamos lactarios para que las mamás que están trabajando en la jornada laboral se puedan extraer leche, pero en espacios dignos, no en un baño, me explico, en lugares dignos, adecuados. Entonces, los lactarios realmente no representan una gran inversión, sino es un tema de voluntad política y no es un tema de leyes. Ya está, ya está. Los marcos jurídicos ya están listos. Entonces, es un tema de voluntad. Por eso el gobernador, digamos, pues tiene esta genial idea de, ¿por qué no hacemos una alianza con las cámaras empresariales? Para que ellos, a su vez, acercen a sus afiliados y entonces irnos, digamos, con un gran plan de tener muchos lactarios para que las mamás que trabajen puedan extraerse la leche, llevarla a casa y entonces así prolongar la lactancia. Entonces, eso fue lo que sucedió ayer. Por eso vimos ahí a la presidenta de Cana Sintra, Jorge Aguirre de Semig, Jesús Gámez de Index, Gustavo Villarreal de Canadevi, Juventino Félix de Canaco, también Coparmex. Entonces, el convenio lo firmaron todos. Y eso es, esto va a empezar. Vamos a darnos a la tarea, en colaboración con UNICEF, con World Vision, de acercarnos con todos estos afiliados a estas cámaras para decirles todos los beneficios y el cómo sí lo podemos lograr. Carmen, este tipo de acciones, pues como dices, si bien las beneficiadas son aún derechohabientes de Istezón, pero envío un mensaje a todas las empresas, envío un mensaje muy importante a todo tipo de negocios de diferentes niveles donde aún muchas mujeres, por ejemplo, pudieran tener miedo de decir, bueno, estoy embarazada, ¿qué va a pasar con mi futuro laboral? Exacto, es que nos preocupamos mucho por los asuntos de la niñez, nos conmueven, pero creemos que esa responsabilidad es de una institución o de un gobernante. Pero no, realmente hay una responsabilidad de las personas adultas, de toda la sociedad en conjunto de hacer algo. Y el tema de la lactancia materna es fundamental, tiene que ver con la recuperación del tejido social, para empezar, por ahí. Es un tema de salud, es un tema de salud, de desarrollo, de, bueno, son demasiadas las implicaciones que tiene algo tan puntual como el que facilitemos a las mamás ese tiempo con sus bebés. Es fundamental para el desarrollo humano. Obvio, hay que volver a la formación. O sea, ¿hay centros todavía que reprimen eso? Es que no puede ser que no cambie el criterio. O sea, tienes denuncias, por ejemplo, ¿cómo se llevó esto todavía? Justamente ayer lo decía el gobernador de una manera muy sencilla, pero decía, ¿cómo es posible que en estos tiempos estemos hablando de algo tan básico? Y no es un tema local, es global. En algunos casos se ponen ejemplos de países muy desarrollados, pues resulta que esos países tan desarrollados optan por promover fórmulas, sustitutos de leche que jamás podrían tener todos los beneficios de la leche materna, mucho menos el calor de la madre, que tiene muchísimas implicaciones positivas. Entonces, pues bueno, vamos a estar trabajando con las distintas cámaras empresariales. Ellos tienen toda la disposición. La verdad es que no costó para nada de trabajo el acercamiento. Continuamos con el tema del listezón. Y obviamente lo que queremos con el listezón, con estas licencias, es poder tener resultados y que estas buenas prácticas se lleven a nivel nacional. En Sonora, el gobernador firmó en campaña el pacto por la primera infancia. Y ayer justo representantes del pacto por la primera infancia nos decían, oye, es que tenemos que llevar esta buena práctica a nivel nacional para que se den cuenta que funciona, por ejemplo, el tema del ausentismo laboral. Dices tú, bueno, no le doy tiempo a la mamá porque la necesito aquí, ¿no? Pero, ¿cuántos permisos por cuidados maternos te va a pedir por el bebé que se le va a enfermar por enfermedades como alergias, diarreas, que están súper relacionadas justo con la ausencia de la leche materna, ¿no? Entonces, realmente ese es un tema bien importante que se vio ayer. Algo bien importante también fue la alianza con UNICEF. No sé si vieron por ahí una unidad móvil, unidad móvil que está fuera de Palacio. Esta unidad móvil, digamos, representa esta colaboración. Es un símbolo de esta colaboración y viene equipada con personal para atender la salud de niñas, niños y adolescentes en movilidad allá en Nogales. Va con médico, va con nutriólogo, va con psicólogo, lo paga UNICEF. Entonces, es una manera de apoyar al Estado con el tema de la migración de niñas, niños y adolescentes, ¿no? También. Son muchísimos los temas, pero bueno, ahí vamos. No, bueno, pero por eso que, como preguntaron, lo que decía ahorita Priscila exactamente también de las empresas, ¿cómo puede, por último, alguien involucrarse en esto? Porque son para el esteso nomás, pero las otras empresas, ¿cómo pueden sensibilizarse? ¿Cómo pueden ayudarlas ustedes para que esto sea parejo? Porque, exacto, el criterio cambió ya. Uno como líder de empresa, como director, como estar al frente de empresas, es que tienes que tener criterio. El mundo cambió, el criterio para si alguien va y tiene que estar con su hijo porque tiene un problema en la escuela. A ver, tiene que ir la mamá con el hijo. No, no, tienes que estar al trabajo. No, a ver, a mí me importa más que la familia esté fuerte, que la mamá esté fuerte, que el papá esté fuerte con la familia, a que, si me explico, o sea, esas cosas yo creo que deben de dar flexibilidad. Qué bueno que sea lo de la lactancia, pero en todo lo demás, ¿cómo haces para que la familia no truene, para que la persona no truene? Y es difícil en estos temas. O sea, debería decirse eso, ¿no crees que falta un programa también eso para el criterio humano, criterio paternal? Socializar y familiarizar que estos temas son en general de todas las empresas. O sea, no dejarlos exclusivos porque muchas veces como mujeres escuchamos es que fulanita trabaja en tal lugar y por eso tiene tales beneficios, ¿no? Y por eso cuando empiezas a absorberte y estás nomás metido en el trabajo, pues es cuando truenan las familias también. Es la responsabilidad social que tienen las empresas. Y ¿sabes algo, Priscila, Luis Alberto? Cada vez tenemos más mujeres en el ámbito laboral y esto es algo que me comentaban los líderes de las diferentes presidentes, presidentas de las cámaras empresariales. Es que tenemos muchas mujeres y por eso el tema se vuelve todavía más importante porque necesitan que ellas estén bien y que, sobre todo, que regresen a trabajar, no que se vayan. Entonces, es un tema de verdad que a todos conviene. Ojo, con el tema de la ampliación de la licencia de maternidad de las mujeres derechohabientes del ISTEZON, eran tres meses, ¿no?, con sueldo íntegro. ¿Qué se hizo? Las primeras semanas, las 14. Las 10 adicionales son para que tengas el 100% de tu sueldo trabajas medio tiempo. Puede ser en tu lugar de trabajo o a manera de teletrabajo, ¿no? Entonces, esto que vino la pandemia de trabajar desde casa, pues es una práctica valiosa que puede, digamos, que puede replicarse. Entonces, yo creo que hay que hacer un llamado a la conciencia social, a la responsabilidad de, a ver, hay maneras de poder sacar adelante el trabajo sin tener que sacrificar el vínculo de la madre con su bebé, ¿no? Y después también hablaremos del papá, ¿no?, que la figura paterna es indispensable también en el desarrollo. Pero acá estamos hablando de la lactancia, de la mamá, y si es bien importante, la responsabilidad de la sociedad entera. No le toca nada más al gobierno, sí por eso necesitamos ir involucrando a más actores en este ecosistema de protección y de garantía de derechos. Sigamos hablando, Carmen, muy interesante. Nos importan mucho estos temas para fortalecer a la sociedad, fortalecer a la familia que están vinculados.